Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a otro video más. Y bueno, ya me estuvieron pidiendo, por ahí, una chica desde hace tiempo, mis brochas favoritas, cuáles recomiendo, los precios, dónde lo pueden comprar. Y pues bueno, yo tengo mis brochas aquí, tengo de bastantes marcas, la verdad, y nada más les voy a recomendar, pues las que a mí más me gustan, miren. Estas son todas para ojos, voy a poner aquí esto. Y bueno, sinceramente las que les puedo recomendar son estas de Costa de Sense. La verdad es que todavía este set lo consiguen en Mercado Libre, entonces pues desen una vuelta por allá. Son bastantes buenas, difuminan bastante bien, los pelitos son bastante suaves, no son nada caras, creo que el set cuesta como 700, 800 pesos, pero viene muy completo. No hay ninguna que no utilices. Otras que pican un poquito, pero que hacen bien su trabajo y que a mí me gustan también son las de la marca Essence. Tienen esta, por ejemplo, que es para depositar sombra aquí, ya con más precisión en la esquina. Y esta también me gusta bastante. Otras brochas que les puedo recomendar son las de Real Techniques. Yo tengo esta de aquí que es como para las cejas, pero no lo utilizo para eso, sino para aplicar color aquí. Porque como para las cejas sí es bastante grueso, pero pues maneja otro tipo. También déjenme, les busco otras brochas. Las brochas de Real Techniques como que se enfocan, venden set como para rostro, para ojos, para labios, se enfocan así. Busquen ofertas, luego en Sandbox hay ofertas. Yo no he comprado brochas más porque miren, o sea, ¿para qué quiero más brochas? No, pero si ustedes quieren invertir en brochas, pues estas son mis recomendaciones. Otras son las de Eco Tools, aparte de que cuidan el medio ambiente, también se las recomiendo. Manejan estos sets que son de viaje y estos, por supuesto que yo me los llevo de viaje. Este es para difuminar y difumina bastante bien, de precisión. Hace muy bien su trabajo. Otras también que se parecen mucho a las de Eco Tools son las de ELF. Ok, no todas las de ELF son buenas, pero sinceramente yo me quedo con las de Eco Tools y manejan bastantes, este, pues digamos, modelos. Por ejemplo, hay este, miren, de Eco Tools. Este yo lo utilizo para aplicar sombra en todo el párpado, una sola sombra, o también para iluminador, o también para sellar el corrector. Como para lo que a ti más se te acomode cada brocha, utilízalo. Otra marca que les puedo recomendar que me ha gustado mucho es Dog Color. Son estas de Dog Color. Bueno, este set me costó como 600 pesos. Viene muy completo y, bueno, tiene bastantes. Otros que son como un dupe de Dog Color son estas que encuentras en el centro de la Ciudad de México. La verdad es que está bien, el chiste de aquí es la técnica que tú apliques para difuminar, porque de que difumina, difumina bastante bien. Y, por ejemplo, este también te puede servir como para aplicar corrector. Si no quieres maltratar tus brochas, digamos, mascaritas para el corrector, pues utiliza las que compres así en el mercadito. Son bastante buenas, la verdad es que sí te solucionan el trabajo. Yo las utilizo también, entonces, pues, que les digo, bastante bien. Otras que también les tengo que recomendar, que de hecho estoy utilizando una, donde está mi set, aquí. Son las de, miren, estas de Costal Essence manejan esta brocha que me encanta para los pigmentos. Por ejemplo, Elf, estas brochas de aquí que son así, las negritas, esas sí se las recomiendo. Esta es la de polvo, pero también la puedo utilizar como base. Esta estuvo como de moda, este tipo de brochas hace mucho rato. Les digo, miren, las de DoColor manejan este como para hacer contorno, muy buenas. Profusion también son buenas las brochas, sin cuestión estas que utilizas como para el corrector, sí son buenas. A ver, otras, miren, 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 DoColor, miren. En el set que compré, este ya se le está borrando el nombre, pero yo los reconozco, es para aplicar rubor o para aplicar iluminador, como a ti más se te acomode. También tengo de esta marca brochas de la marca Ngo, que es una marca mexicana. Salen buenas también, la verdad. Las que les quiero recomendar, les digo que estoy utilizando una, es esta, que es de la marca Marifer Cosmetic. Eso también lo encuentras en línea y su distribuidora creo que está en Guadalajara, pero también son muy buenas. Aquí estoy viendo otra, miren, tengo esta de Marifer que la utilizaba mucho para corrector. Otras brochas favoritas que tengo son estas de, 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 miren, Marifer también maneja estas que son de difuminar. Tiene otras que son mucho mejores. Pues sí pican un poquito, pero no mucho, sin embargo, hace muy bien su trabajo. Sin embargo, Marifer ya sacó como sus brochas profesionales, así como de tipo bambú y así que son mejores. No las he comprado, la verdad, porque pues tengo brochas. Entonces, estas son las que yo, marcas que les puedo recomendar que inviertan. A ver, vámonos aquí con estas siguientes brochas que son más la de rostro. Miren, las de Coaster Scents, ese mismo set contiene esta de aquí que está muy bien tanto para aplicar base en polvo porque te lo aplica así como que más compacto y también como para aplicar la base, como para ti más se te acomode. ¿Vale? Marifer maneja este tipo de brochas también que son de, como de llama y estas las puedes aplicar tanto para aplicar el contorno, para aplicar rubor, para aplicar aquí, sellar el corrector. Es como para ti más se te acomode. La verdad es que yo las utilizo, esta vez se las he utilizado para aplicar la base. Bueno, es como a ti te dé el resultado. ¿Ok? También Marifer maneja este tipo de brochas. Miren que bonita está, como para polvos sueltos, está muy bien. A ver, también maneja este de aquí, miren que es como para aplicar el rubor en crema. Les digo, esta marca Marifer también es muy buena, ¿verdad? Cuasta es, Cuasta de Scents que son mayormente las brochas que tengo y son buenísimas. Me encantan, tengo también de DuColor, que les digo, miren esta como para polvos viene grandísima. Esta viene en el set, te abarca todo. Y pues bueno, Marifer Cosmetics también maneja estos que les digo que se acuerdan cuando todo el mundo quería como sus brochas de pelito blanco así, que se vean súper bonitos. Bueno, pues también maneja. Y esta es muy buena, esta la utilizo como para rubor. Entonces, miren, todas mis brochas de rostro aquí tengo y tengo más en esa grande, porque como no me cabe. Debo decir que unas también que fueron mis favoritas fueron estas de abón, aunque no lo crean estas brochas de abón. Y me mega encantó el set. Creo que el set traía como cinco brochas, dos de ojos y de rostro. No sé de qué se habrá manchado esta, pero este, buenísima, ¿eh? Buenísima. Lo lásema que no tiene como que el logo de abón, no sé, creo que no sé la marca, pero buenísima esta brocha. Es que tenía algo ahí, pero están completamente limpiecitas, muy suaves. Estas salieron buenas, supuestamente eran de carbón activado. Otras que me gustan, si a ti te gustan así este tipo de brochas, pues también te puedo recomendar la marca de Beauty Creations o Beauty Creations, no sé cómo se pronuncia. Pero también sus brochas son muy buenas. Más este set de unicornio, miren, vienen así, vienen también de rostro, por ahí han de andar. Les digo, de la marca Gogue, estas fueron mis primeras brochas, chicas, y todavía las tengo. Se imaginan, miren, ya se le caen los pelos, pero por el hecho de emocional, no las tiro, porque siento que todavía le puedo sacar provecho, aunque se le caigan algunos. Si pica, este es de pelo completamente natural, pues no sé de qué, creo que era de cabra o de, es de animal. Entonces fueron mis primeras brochas. Ahorita ya no compro este tipo de brochas con pelos de animalitos. Ahorita, este, la verdad prefiero comprar de pelo sintético, es lo mismo y hasta están mejor. Entonces, este, pues bueno, pues esta la tengo, no la voy a tirar, porque, pues ahí. Pero miren qué bonita. Esta es de la marca Gogue, también maneja, este, brochas muy buenas. Lo que sí son un poco más caras. Les digo, quieren algo más económico, busquen brochas de Essence, de Wet n' Wild, de... Miren estas, ¿a poco no te salieron buenas? Estas de que son de prichos, también salieron muy buenas, como para polvos. Entonces, pues es cuestión de buscar ahí, siéntanle ustedes la calidad. También, este es, por ejemplo, Walmart también saca set muy buenos. Tengo este de aquí, que es como para polvos, este, les digo, es cuestión de buscar. Tengo esta, uff, que tiene años, fue la primera brocha de Mary Kay que compré. No la tiro, porque aunque pica poquito, hace su función. Y pues así hermosas, tengo bastantes sets, así como brochitas, así miren. Que son como de, del centro, también funcionan, te hacen el apaño, puedes utilizarla para difuminar. Entonces, Bisú, Bisú, chicas, apoyen la marca Bisú. También tiene brochas muy, muy buenas. Entonces, pues, ¿qué les digo? Esas son mis marcas de brochas favoritas. Bisú, Wet n' Wipe, Elf, Eco Tools, Costal Essence, Beauty Creations, este, Marifair. Las de ambos salen muy buenas. El set de Walmart. Pero, en general, quieren invertir en unas buenas brochas, busquen esas de DoColor. Les recomiendo 100% las brochas de DoColor. Son muy fáciles de conseguir, no son nada caras y venden sets muy buenos. Así que, pues, pueden buscar los sets en Mercado Libre, Amazon o con el, o la distribuidora o la persona que ustedes más les tenga confianza para comprar. Pero esas son mis brochas favoritas. No les muestro aquí como que para qué lo uso, porque una brocha, chicas, se puede usar como ustedes más quieran. Ustedes le pueden dar uso lo que ustedes quieran. Por ejemplo, esta brocha que tengo que es de Costal Essence. Miren, me encanta para difuminar. Y tú dime, no está igual para difuminar esta de aquí. O sea, no es la misma forma para difuminar esta que esta. Sin embargo, esta difumina más, digamos, que si tú quieres difuminar nada más esa línea, pues nada más esa línea no se expande más las cerdas. Como esta de aquí. Que al difuminar, pues, se expande las cerdas y abarca un poquito más hacia arriba. Entonces, pues les digo, es cuestión de que busquen. Pero bueno, ya que me pidieron recomendaciones de brochas, ya les dije los nombres. Aprovechen las ofertas. También, saben que, no he probado las brochas que he visto mucho en Shein. He visto mucho serie de brochas que se ven buenas. No las he probado porque no tengo la necesidad ahorita. Pero bueno, ustedes me habían pedido este tipo de videos recomendándoles marcas de brochas. Que son funcionales, son duraderas. Híjole, yo tengo con estas de Elf. Chicas, sin mentirles, tengo como 7 años, 5 años. Y la verdad es que, miren, igual y si se le despega de aquí. Pero a mí no me importa, chicas. Yo agarro, lo pego con cola loca y sigue funcionando. A mí, mientras no se le caiga algún pelo o ya quede pelona. No la dejo de utilizar. Hasta donde dé. Y pues bueno, aquí está el video. Espero que a esta chica le haya servido. Y que haya sido el video de su agrado. Porque creo que ella quería que yo mostrara como para qué utilizo cada brocha. Pero ustedes lo han visto siempre que me maquillo. Las brochas, ustedes se acomodan con... Hasta más, hasta... Hay algunas personas que tienen el ojo más grande. No exagero, ¿verdad? Y este también lo pueden ocupar como para una sola sombra. Bueno, es que como a ustedes más se le acomode, chicas, las brochas. No, no porque este sea especialmente para sombras. Ahí nada más la voy a ocupar para sombras, ¿no? Porque eso también me puede servir para esta parte de aquí. También puede servir para marcar un poco la profundidad y luego difuminar con otra brocha. Entonces, las brochas son multifuncionales. Ustedes acomodense con ellas. Pues bueno, ahora sí. Me despido. Nos estamos viendo ustedes y yo en un próximo video. Bye.